El pasado 7 de marzo, Venezuela quedó totalmente a oscuras. Una avería en la principal hidroeléctrica dejó a todo el país sin energía por casi una semana. 18 días después, otra falla deja 17 estados sin suministro eléctrico por más de 24 horas. La ciudad capital, Caracas, colapsó en cuestión de minutos. La falta de metro, el servicio de transporte más importante, puso a la deriva a los venezolanos quienes no tenían idea sobre cómo regresar a sus casas. Bueno, vengo de la California dando tranvío, pero ahí era otro vehículo que me lleva hasta la parroquia Sucre. La vialidad se convirtió en un caos. Los semáforos dejaron de funcionar y la mayoría de las estaciones de servicios para cargar gasolina no estaban operativas, lo que saturó una gasolinera en el este de la ciudad. Algunos transeúntes ironizaron con el apagón e hicieron bromas con las causas del mismo. Seguramente para los responsables fue otra iguana, o algo espiritual que pasó, un entraterrestre. Estoy a punto de adivinar otro triple. Por su parte, jóvenes y niños que viven en la calle mostraron satisfacción por el corte eléctrico, pues aseguran que es la única manera de obtener comida. Jorge Rodríguez, ministro de comunicación de Nicolás Maduro, aseguró que el infortunio se trató de otro ataque electromagnético dirigido por Estados Unidos. Mientras tanto, usuarios de la red social Twitter denunciaron que la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec anunció la causa de la falla y luego la borraron, la cual fue una avería en la línea de transmisión San Jerónimo, Lorquete y La Arenosa en el centro occidente de Venezuela, información que fue confirmada por el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó. Según ingenieros, el Sistema Eléctrico Nacional está en un gran descuido, y advierten que si no se hacen las inversiones y reparaciones necesarias, seguirán este tipo de fallas.